J6 Producciones presenta el cantante Yo soy el cantante que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio a ustedes voy a brindar Y canto a la vida de risas y penas De momentos malos y de cosas buenas Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta No hay tiempo para tristeza, vamos cantante comienza Te paran siempre en la calle Mucha gente que comenta Tú estás hecho, siempre con hembras y en fiestas Si nadie pregunta, ay si sufro, si lloro Si tengo una pena que hiere muy hondo Yo soy el cantante porque lo mío es cantar Que el público paga para poderme escuchar Yo soy el cantante Muy popular donde quiera Pero cuando el show se acaba Soy otro humano cualquiera Y sigo mi vida con risas y penas Con ratos amargos y con cosas buenas Yo soy el cantante y mi negocio es cantar Y a los que me siguen Mi canción voy a brindar Hoy te dedico Mis mejores fregones Hoy te dedico Mis mejores fregones Hoy te dedico Mis mejores fregones Son mejor que los de ayer Compárenme en criticones Hoy te dedico Mis mejores fregones Si no me quieren en vida Cuando muera no me llores Hoy te dedico Mis mejores fregones Yo te canto de la vida Olvida tus penas y tus dolores Hoy te dedico Mis mejores fregones Los de oh la 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 Escuchan mi plegón que dice Con él no da, no da, no da, no da, no da Hoy te dedico, mi mejor prego de santo Hoy te dedico, mi mejor pregones Hoy te dedico, mi mejor pregones Mi mejor pregones Mi mejor pregones Mi mejor pregones Hoy te dedico, mi mejor pregones Baila, si quiere bailar, canta Si quiere cantar, mamá Hoy te dedico, mi mejor pregones Yo soy el cantante, vamos a celebrar No quiero tristeza, lo mío es cantar, cantar Hoy te dedico, mi mejor pregones Hay quienes cantan con falda, yo canto con pantalones Hoy te dedico, mi mejor pregones Baila, no duper Hoy te dedico, mi mejor pregones Hoy te dedico, mi mejor pregones Anem